A llevarse a los mortales cuando la muerte se inclina A llevarse a los mortales lo mandan la medicina Milo grande capitale lo mandan la medicina Milo grande capitale lo mandan la medicina Milo grande capitale lo mandan la medicina Sabe aunque tengo niña A tomarte de flores en el vidrio en la medicina A tomarte de flores en el vidrio en la medicina A tomarte de flores en las medicinas Tiene que poner remedio Que para eso es el rey Que tenemos en el país Una más que la pancante Y el primero pancante Gracias Aplausos